Buenas tardes, estás ante una nueva emisión especial del noticiero del Instituto Juan Martín de Pueyrredón, la Escuela Evangélica El Buen Pastor, para continuar con el tema de divulgación sobre la importancia de los tributos. Hoy contamos con la presencia de Morena, especialista tributaria, que pertenece a la organización Yo me siembro en San Martín, que nos ayudará a entender algunos de estos temas. Y como panelistas, Maitén y Marcos. Recorriendo los distintos lugares de nuestro barrio, nos hemos dado cuenta que nuestros vecinos manifestaron inquietudes sobre obras, recursos, eventos gratuitos, centros asistenciales, y eso nos motivó a realizar este programa especial. Vos Morena, como especialista en esta materia, y para las personas que nos están viendo, ¿cómo podrías explicar de forma sencilla qué son los tributos? Bueno, muchas gracias por recibirme. Un tributo es la cantidad de dinero que los ciudadanos pagan al Estado, ya sea nacional, provincial o municipal, para que estos los financien. Y así satisfacer las necesidades públicas. Una pregunta que se tiene, y es muy frecuente, ¿por qué tenemos que pagarlos? Además de ser una obligación, debemos tener en cuenta que el Estado vuelca este dinero a los ciudadanos a través de servicios como la educación, la salud y la seguridad. Y como última pregunta, nosotros como ciudadanos, ¿podemos ayudar a recaudar tributos? Es una muy buena pregunta y la respuesta es sí. No solamente al pedir el comprobante a la hora de una compra, sino también llevar y conservar los libros contables y permitir los controles por parte de los municipios. También una cosa muy importante sería cumplir con ellos en tiempo y forma. Muchas gracias por el espacio. Muchas gracias. Agradecemos la presencia de Morena y los panelistas. Y nos despedimos hasta la próxima emisión.